La ciudad de Nueva York, señores, se entregó de manera gratuita. Esto es impresionante. Mil tabletas de computadora, no cualquiera, señores, equipadas con Wi-Fi, Internet para las personas de la tercera edad. Todo gratis. El 31 de diciembre van a estar recargadas de aplicaciones como Zoom, Gmail, aplicación de NYC COVIDSafe. La distribución se llevó a cabo en Borinquen, Corden y Bronx para mantener conectados los adultos mayores con los servicios que les ofrece la ciudad. ¡Aplauso y muy bien! ¡Qué bonito! Me imagino a las abuelitas haciendo el FaceTiming con los bebés.